En las cosas simples ya hemos platicado un poco de encontrar la sabiduría en la simpleza de lo cotidiano, la belleza, hemos hablado de poesía, de la poesía en movimiento ahora que nació esta campaña en el metro, en las líneas del metro de la Ciudad de México, hemos hablado de los deseos de la gente, algunos de los deseos que tiene la sociedad, la gente. Ahora me gustaría que exploráramos un poquito y nos preguntáramos acerca de las expresiones artísticas plásticas, es decir, por qué a veces el individuo tiene necesidad de expresarse no verbalmente, qué le brinda esto a un individuo, qué posibilidades. Aquí estamos viendo una fotografía de Alfonso Aguilar, quien es fotógrafo y pintor o dibuja. Esto es también para darnos cuenta de qué tipo de expresiones artísticas nos podemos encontrar así. Simplemente caminando por la calle un domingo en el parque, podemos ver pintura, dibujo, fotografía, expresiones no verbales que también ayudan a saber un poco más de la persona o incluso de nosotros mismos por identificación. La foto, la foto, la foto, me he dedicado a la foto en general, no hay nada en particular en general. Y bueno, fue pues, también llegué a la fotografía porque había que hacer algo, entonces no sabía qué hacer y finalmente me decidí por casualidad también, por casualidad llegué a la fotografía. Cada quien encuentra su forma de expresarse, yo creo que las ventas es una forma de expresarse y hay gente que encuentra mucha satisfacción en las ventas, en fin, inclusive hay gente que tiene mucha habilidad para la música o para el dibujo y sin embargo no encuentra satisfacción. Entonces eso es como relativo y como cada quien. A ti qué te gustaría compartir y a través de qué expresión artística te gustaría hacerlo, compartir aspectos de ti que probablemente te cueste a trabajo comunicar verbalmente. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, déjenme sus comentarios en sinembargo.mx y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!